Integrar hembras y varones al análisis de las consecuencias del embarazo precoz por tener 34 casos en municipio es uno de los temas que ocupó a las delegadas a la primera asamblea municipal décimo congreso que se efectuó en Cautocristo, municipio vanguardia nacional. Las federadas se pronunciaron por hacer más efectiva la caracterización en la delegación y el control de las mujeres, laborar en el trabajo de prevención con las familias en desventaja social, enfrentar la violencia, el tema de la igualdad de género con acciones para lograr más delegadas del poder popular en correspondencia con el liderazgo femenino ganado, entre otras problemáticas. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en la provincia, al intervenir instó a las mujeres a que superen los resultados en la vida económica del municipio por tener un polo productivo decisivo y con ello defender la revolución. Las delegadas eligieron el comité municipal y el secretariado que tendrá la responsabilidad de llevar adelante el trabajo en cinco años. También se hicieron propuestas para el comité provincial y precandidatas al décimo congreso. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.